Pues mira, Herrera, como le vaya a Enrique Negreira, como a Miriam Nogueras. Con lo que hizo ayer con la banderita que has comentado desde bien temprano, no le va a ir nada bien, ¿eh? Verás, es una selección, podríamos estar tres días con este asunto porque está la gente que trina. Son Jesús de Burgos, Rafa de Bilbao, Rubén de Barcelona, Cristóbal de Murcia y Pepi de Madrid. Yo entendería el gesto de Miriam Nogueras si este fuese acompañado por la honrosa decisión de renunciar al sueldo que el Estado español, que tanto denosta, le proporciona. Se le permitió hacer eso en la casa de los representantes del pueblo y, segundo, cómo los periodistas que habían allí no dieron media vuelta y la dejaron sola con sus neuras y sus imbecilidades. Y digo yo, si a la señorita Miriam le representa tan poquito la bandera de España, ¿por qué no se va a algún país independiente de esos suyos? Ah, no, que ahí ya no puede cobrar los 118.000 euros de España. Esta tipeja gana más que un médico de cabecera y que un maestro de escuela o un profesor de instituto. Esto es vergonzoso, pero la culpa la tenemos nosotros. Nosotros. No se la podemos echar a más nadie. Y el otro que está mandando ahí en la Moncloa. Estoy indignada con el gesto de ayer de esta señora de quitar la bandera de España. Pero bueno, ¿qué se cree ella? Si no le gusta, que no vaya. Encima que están viviendo a costa de todos los españoles. Y muchos oyentes, Herrera, han destacado tu referencia a Meritxell Batet y a las autoridades que tendría para evitar estas cosas. Esto en cualquier país normal se resuelve con una sanción importante. Pero aquí ni Batet, ni Celis, ni nadie ha aparecido. No comparecen. Yo creo que muchas veces ante estos comportamientos que fundamentalmente son estúpidos, son grotescos, la tentación que uno tiene es decir, más vale ni mencionarlo. Porque lo que buscan es un momento de gloria. Yo creo que ayer Miriam Noguera lo que buscaba fundamentalmente es que no le preguntaran por Laura Borràs. Porque los testigos en el juicio han acreditado los presupuestos falsos. Y quién ha sido en los últimos tiempos la líder de Junts en Cataluña. Lo tenían en el líder en el exterior, en el exilio. Pero, como ellos dicen, seguramente le convenía ayer hacer un poquito de ruido y que el asunto no fuera Borràs. Pero no, yo creo que efectivamente en este caso es un error la tentación de obviar el asunto. Creo que conviene enfatizarlo, pero no por Miriam Noguera y su tontada, sino porque en el Congreso de los Diputados, en la sede de la soberanía nacional, no se puede retirar la bandera de España. Es sencillamente un acto que no es aceptable. Evidente, evidente. Bueno, más. Mira, nos damos un viajecito por Europa, después de que Europa se lo esté dando por España, las visitas de las dos delegaciones y todo lo que han hablado, que se nos amotona el trabajo, que si la malversación, la reforma de las pensiones, en fin, nos lo cuentan Herrera, Antonio desde Zaragoza, Enar de Barcelona, Ignacio de Madrid, José desde Castilla-La Mancha. Yo no te hago daño a mí, a ti, tú no me haces daño a mí. Y la única cabeza discola es la inspectora esta, pero vamos, ya le habrán dicho desde todos lados que se te calladita. La Unión Europea es corrupta, España más corrupta todavía, señores, y perro no come perro. No esperen milagros. Al contrario. Los hombres y mujeres de negro se van a ir impresionados. El sábado el señor Sánchez promete 2.500 millones en becas y 48 horas después, en Fuenlabrada, unos jóvenes elegidos al azar ya disfrutan de la beca. El beneficio a los independentistas en la rebaja de la malversación es un accidente colateral. El auténtico beneficio es para ellos, para las malversaciones que han hecho, por ejemplo, durante la pandemia o la adquisición con el tema de los seres y que seguirán haciendo con los cursos de formación y otra serie de cosas. Para eso es la rebaja de la malversación. Bueno, en cualquier caso, Herrera, la conclusión sería que no se confía demasiado, digan lo que digan los informes, en que Europa sea, de alguna manera, un obstáculo para algunos de los errores del gobierno de Sánchez. Lo que pasa es que al final lo será. No lo será ahora, pero las cosas que no se hagan bien nos pasarán la factura. Y la factura será reteniendo fondos, reteniendo otros fondos, en fin, que esto, una cosa es la benevolencia o la mano larga que se está teniendo ahora, pero al final también los políticos europeos cambian, la comisión cambia y toda esta liberalidad la acabaremos pagando. O sea, como no nos ajustemos a la verdad, nos acabarán sacando la cuenta y la cuenta habrá que pagarla. Otra cosa, si se la sacan al actual presidente o se el cambio al siguiente. O al siguiente. Claro, claro. Bueno, Herrera, mira, he agitado aquí varias cosas que tenemos pendientes porque se nos amontonan en un cóctel y nos sale lo siguiente, hablando de otros asuntos de la actualidad, Luis de las Rozas, Fernando de Cáceres, otro Fernando que es canario y Ana desde Valladolid. El tema del Barcelona ha sido él el interesado, el propio club, el propio Barcelona, en filtrar la información y la noticia cuando a él le ha interesado. ¿Por qué la saca ahora? Por una razón elemental y sencilla. El gobierno aprueba que no va a haber descensos, que no va a haber penalizaciones, pérdida de títulos por el tema del blanqueo ni de la compra. Ahora reclaman el presidente de Galicia que los trenes sean gratis también para Galicia y para Castilla y León. ¿Y por qué el presidente de Extremadura y el de Castilla y La Mancha no lo reclama para la línea Badajoz-Madrid? Porque tenemos el tren de Chacachá. ¿De verdad que Vox va a volver a salir al rescate del desgobierno del usuario del Falcon presentando una moción de censura que todo el mundo sabe que van a perder y que va a suponer un balón de oxígeno para el gobierno? ¿En serio? Y otra cosa, ayer hablaron sobre el cierre del bar Pinocho. Yo quería hacer una propuesta, que lo coja el señor Sánchez porque le representa bastante bien en el nombre, así mataríamos los pájaros de un tido. Él estaría en su querida Barcelona que tanto beneficia y de paso nos lo quitaría al resto de los españoles. ¿Y tú tendrías bar de nuevo, Herrera? Yo tendría bar de nuevo, no sé quién se quedará el Pinocho y cómo será el Pinocho pero es que el Pinocho es uno de esos bares que forman parte de la vida de uno, ¿sabes? Y que cuando cierran te llevas un disgusto horroroso. Oye, que si lo cogiera Sánchez ¿tendría a su gracia la fotografía de verle poniéndote un vino, Herrera? Pues sí, 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 tendría mucha gracia. Además iría todos los días a que me lo pusiera. Sí, salí esa mierda. Allá tú, no perdería ni uno. Herrera es capaz de hacer el programa de radio con un lanzallamas en la mano para encender una nueva pastilla de incienso. Exactamente. Bueno, Herrera, déjame que déjame que hurguen la herida. Anda. Bueno, hurga Paula desde Baleares con la siguiente preguntita. Oye, Carlos, ¿es este Real Madrid el mejor equipo de la historia salvando al Betis, claro? No, creo que no. Este Real Madrid es muy bueno. No va líder en la liga, por cierto, pero es muy bueno. Ahora, creo que el mejor equipo de la historia no. Yo creo que yo creo que el Dream Team de Guardiola fue algo mejor. El de Cruyff, fundamentalmente, el de Cruyff como jugador y el de Guardiola como entrenador. Creo que un poco superior. En cualquier caso es un gran Real Madrid. Eso no cabe la menor duda. Porque nada, sobre todo es un determinado espíritu que hace que nunca se dé un partido por perdido. mi máxima admiración al Madrid es por eso. Por no dar el partido nunca por perdido, jamás. Y ahí está la prueba. Sí, señor Herrera. Eso es un espíritu que se lo sé, se transmite. Porque oye, cada jugador viene de un sitio diferente y tal y que cual y no lleva una tradición dentro del Madrid ni nada de eso. pero vienen aquí y la sumen. y la sumen. ¡Gracias!